¡Suscríbete al canal! Aquí en el canal de los partidos que se vienen para la Selecta contra Martinica y compartiendo de primera mano todas las novedades de la Selecta pendientes porque pronto sale la primera convocatoria oficial para una fecha FIFA de Rubén de la Barrera y aquí la tendrán de primera mano. Ya por último invitarlos a que se suscriban al canal que está en el comentario fijado la nave de la Selecta en un nuevo proyecto que tenemos con nuestro amigo Cristian Ballesteros. Y ahora sí mi gente comentarles la Selección de El Salvador culminó su segundo campamento de la mano de Rubén de la Barrera la Selección de El Salvador que tuvo cuatro entrenos en estos tres días. Uno el día lunes por la noche, dos el día martes y uno hoy miércoles por la mañana. Y en este entreno el técnico de la Selección de El Salvador aseguró que continúan trabajando con los jugadores en el campamento para formar la idea de juego que pretende implementar con los jugadores. También conocer un poco más a cada uno de los jugadores de la liga local. El entrenador considera que hay dos objetivos en estos campamentos y uno es preparar los próximos partidos oficiales de El Salvador y desarrollar el nivel individual de los jugadores. También comentarles que el técnico considera que tanto la experiencia como la juventud del grupo de jugadores pueden ser buena combinación para la Selecta. Y aseguró que la próxima semana empezarán a trabajar completamente enfocados para el duelo ante Martinica. Ya con toda la nómina oficial, la primera convocatoria que va a tener para la Liga de Naciones con los jugadores que 100% van a disputar estos compromisos. También el entrenador considera que Martinica es un equipo fuerte, hábil y muy muy buenos en el contragolpe. Y también que en situaciones a balón parado pueden causarle mucho daño a El Salvador. Dice que tenemos que dar un paso adelante y mejorar la actuación hecha ante este equipo en la Copa Oro. Y sin más, sin darle tanta vuelta al asunto, les voy a compartir sus declaraciones. Pónganle mucha atención a lo que comenta Rubén de la Barrera luego de culminar su segundo campamento al frente de la selección de El Salvador. Sin más, con eso me despido. Ya saben que iba a la Selecta, El Salvador y la Pupu, 0-3-0-4-2, suscríbanse al canal que es totalmente gratis. Escuchamos a Rubén de la Barrera y nos vemos en un próximo video. La verdad que contento porque seguimos construyendo el juego que pretendemos para el equipo. Empezamos también a darle ciertos matices del próximo enfrentamiento ante Martínica. Y por otro lado, siguiendo en el conocimiento de los jugadores que habían repetido con respeto al primero y a los nuevos compañeros que se incorporaron en este segundo campamento. Creo que el pozo de lo que ha dejado el primer campamento ha perdurado en este segundo. Lo que queremos es innegociable y está muy, muy, muy claro. Nos comprometemos con todo ello. Y ahora ya es cuestión de ir creciendo como equipo y a medida que vayan incorporándose más compañeros ir incrementando la calidad del plantel, que eso es lo que pretendemos. Son dos cuestiones. Una, la primera, preparar las próximas competiciones de la mejor manera posible. Que el equipo tenga claro lo que hacer en cada momento. Y por otro lado, el ir desarrollando el nivel individual de la totalidad de futbolistas que vayan pasando por aquí. En concreto, en estas fechas que no son FIFA. Eso creo que nos va a aportar ese plus. Por un lado, la experiencia. El saber cómo hay que jugar este tipo de encuentros y afrontar este tipo de compromisos. Y por otro lado, la frescura y energía que nos tienen que aportar tanta gente joven como tenemos por aquí. Con un futuro, la verdad, que es muy interesante. Bueno, sorprenderíamos a pocos si dijéramos lo que es. Un equipo fuerte, físico. Un equipo que tiene buena capacidad para dañarte en contraataque y en situaciones a balón parado. Entonces, el partido ya nos vamos haciendo una idea a qué se puede ir pareciendo. La próxima semana es una programación ya enfocada al partido de Martinica. Viene la convocatoria definitiva en este caso para afrontar esa doble cita. Y desde el lunes estaremos ahí. Los que tenemos que dar un paso y crecer somos nosotros. Independientemente del poco tiempo que llevamos aquí trabajando. Nos imaginamos un partido en donde el rival tenga capacidad para presionarnos o tenga capacidad para esperarnos. Y desde ahí, un error les permita correr y aprovechar espacios como así ocurrió en el primer partido. En el de su victoria. Más allá de que el control de situaciones a balón parado es fundamental. En definitiva, los que tenemos que dar un paso al frente somos nosotros. Y nosotros somos los que tenemos que cambiar muy mucho con respeto a ese primer partido jugado. Independientemente de lo que ellos propagan.